Este lanzamiento es la segunda etapa de capacitaciones empresariales que venimos llevando adelante desde la subsecretaría de graduados en conjunto con la red de trabajo y la escuela de informática que depende del departamento de SACAS. Estas capacitaciones tienen como objetivo brindar capacitaciones, nuevos conocimientos, habilidades específicas en alguna temática en particular. Tal es así que en esta primera instancia se inició capacitando a los empleados del Banco Rioja a través de Fuerza Bancaria que nos presentó una línea concreta de capacitaciones que ellos estaban requiriendo dentro de su equipo y hemos dado inicio a lo que fue ofimática e inglés acá en Capital. Y esta segunda etapa que ya incluye a partir de esta semana en las sedes del interior. Esto es lo que es en Chamical, Chepes, Villa Unión que incluye Chilecito y Aymogasta. En este caso, bueno, el número no es mayor porque la mayor concentración está acá en la capital pero allá en las sedes más o menos serán 10 empleados aproximadamente por sucursal. Así que estaríamos capacitando cerca de 50 empleados del banco en todas las sucursales que ellos tienen en el interior. Estamos muy ansiosos y por supuesto también las sucursales del banco están ansiosos por iniciar y muy contentos porque para ellos muchos es la primera vez que se van a capacitar fuera del ámbito de su institución y asistir a la universidad es un gran logro para ellos.